Al ver el balón en el fondo de la portería hondureña, sabía que lo había conectado con la mano. Sin embargo, ante la duda de la consecuencia de su remate, pues admite haber cerrado los ojos, Eric Cubo Torres festejó lo que fue su primer gol del triunfo de la Selección Nacional Sub-21 ante Honduras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Los hondureños salieron a reclamarle al árbitro cubano Yadel Martínez, pues ese tanto significaba perder el empate que habían conseguido a un gol minutos antes de la polémica acción.